¡No te creas! ¡Que no, Chataira! ¡Ay, vale madre! ¿Nadie? Ya nos ha hablado. ¿Tú nadie se conecta? Ya estamos seis minutos. ¿No te gusta mi celular? y así conectar unida hola hola chicas hola saludos de guadalajara hola cómo están todas chicas buenas noches déjenme el pulgar arriba por favor chicas nos ayudan mucho hola como están chicas cuenten algo que dicen y les enseño las muelas 1 dice genaro los saludos hasta guadalajara jalisco pero es lo que acabamos de comernos una paleta y me voy a transmitirles un ratito chicas porque yo ya me estaba durmiendo miren y no me bañado por eso ya me voy a meter a bañar que hasta que le di de cenar y hay no tengo sueño y nomás que vemos pues ya ven hola chicas chulas gracias alfonsina hola que se muevas el pie que se mueve la cámara mira como ven hola nos dice no soy destruya dice hola ale hola no se destrilla tengo sueño chicas no más que ya en un ratito ahorita vemos no más que quiso transmitirles un ratito aquí por aquí para que vamos a checar un es que hicimos una prueba de algo que nos mandó por eso le pusimos un ratito a ver que era y pero mañana les voy a les voy a hacer su videíto acuérdense por facebook porque muchas no están enteradas de que estoy aquí ahorita en en vivo verdad que no me va a hacer pie entiende dice perla ramos y la chata la chata está echada ya allá atrás quieren que la voy a enfocar chata que vengas a saludar córrele es que es que andamos bien fodongas chicas por eso no quiere no me va a hacer pie entiende por eso la chata no quiere salir por eso la chata no quiere salir miren si yo también ando toda greñuda si soy laura es la cuenta de mi de mi esposo jaja siempre te veo en facebook siempre te que siempre te sigo en facebook ay hermosa gracias de verdad gracias a todas las que me siguen en facebook chicas ayúdenme a dejar su like aquí en en cuenta de youtube por favor este no dejen no olviden de dejar el dedito así para que pues ya saben se sienten dice hola les saludo desde houston texas fatima 24 24 saludos 24 saludos hasta donde donde era dice hola les saludo desde houston texas otra vez fatima 24 24 24 como ven hermosa así es de que pues ya saben y este ahorita pues tu memo quiso calar este esto y ya nos despedimos y ya nos vamos a despedir mañana les prometo que les voy a dejar su videito este voy a de temprano les voy a hacer su video antes de irme a trabajar porque voy a ir a trabajar a domicilio y luego ya la noche les vuelvo a hacer su fatima 24 yo también te sigo en facebook claro que te dejo gracias dice que fatima 24 que también te siguen gracias hermosa de verdad este gracias gracias a todas de verdad este dice hola hermosa siempre te sigo en facebook para nunca me saludas pero nunca me saludas a ver apretale dice prendius si hermosa pues aquí ya te saludo hola chula es que se pasan los comentarios es que se pasan los comentarios pero aquí somos poquis entonces nos despedimos chicas nos despedimos chicas bye buenas noches todas dios le las bendiga es que ya le hace falta un bañillo a ti también espérate es que ya le hace falta un bañillo tu hueles mas feo tu mas desde ayer bueno ahorita ya no hueles a sobaquitos pero ayer se olía no manches la chamarra te la quitaste ay no vamos a besarnos en frente de ellas me cae súper bien gracias gracias hermosa bye alfonsina violante bye violante chao chao bacalao bye chicas muchas gracias gracias un saludo grita IGA